Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en las claves de la Divina Voluntad. Pues vamos a explicar la que refiere al olvido de las culpas, doctor. Tomasini, que está con nosotros. Gracias, doctor. A ti, sí, sí. Pues bien, vamos a proceder a leer lo que corresponde a la clave que vamos a estudiar. Voy a hacer el favor de leérselas para que podamos de esta forma comentarla, doctor. ¿Le parece? Claro. Olvido de las culpas, olvido de las mismas. No quiero que pienses más en esto porque cuando... Pero para entender esto, porque empieza así muy como disociado. Sí, doctor. No, es que Luisa estaba pensando que si sería bueno el estar siempre recordando las culpas y doliéndose de los pecados anteriores. Entonces ella se pregunta esto y por eso Jesús empieza este pedacito con esas palabras. No quiero que pienses más en esto. Ok, entonces dice, no quiero que pienses más en esto porque cuando un alma se ha humillado convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo. Porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada. Lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Esto yo creo que es como el punto clave. Es muy sencillo. Cuando nosotros acudimos al sacramento de la penitencia, cuando hemos sido perdonados ya por el sacerdote, bueno, por Jesús a través del sacerdote, esa culpa, esa falta, ese pecado, como lo queramos nombrar, queda totalmente borrado. O sea, Dios no recuerda cosas que ya perdonó. Sí, porque ya las perdonó. Así es. Y las palabras de Jesús son muy claras. Si tú sigues con esto, si sigues pensando en tu pasado, en tus culpas anteriores, lo que estás haciendo es, primero, dudando de mi perdón, de mi misericordia, primero. Segundo, te quieres envolver nuevamente en el fango de tus culpas. Eso es importantísimo, porque cuando yo recuerdo un pecado, cuando cualquiera recuerda un pecado, el pecado siempre es algo que nos agradó. Nunca va, nunca se peca en algo que no nos agrada. O por lo menos que en ese momento nos agradó. Por eso. Ya, ya no te agrada. O sea, si yo cometo un pecado es porque eso que voy a hacer es algo que a mí me va a dar un cierto gusto, una cierta satisfacción. Al recordarlo, recuerdo también aquello, el gusto y la satisfacción, aunque con el dolor, el arrepentimiento. Por eso Jesús le dice, tratas de enfangarte nuevamente en aquello. Así que no tiene ningún sentido estar recordando algo que ya no existe. Jesús le dice a Luisa, en muchas ocasiones, busca dentro de mí, a ver si encuentras algo de aquello que tú cometiste. A ver si encuentras algo de, un recuerdo de eso, ya no existe. Entonces, no recordar nuestras culpas, porque eso le impide a su amor el penetrar. Y siempre es un recordarse de mi voluntad, y para recordarme de mi voluntad, me tengo que valer de mi voluntad. Por lo tanto, le estoy poniendo un obstáculo a la divina voluntad entre él. Y lo que es muy hermoso es que él dice que no guarda rencor. Así es. Porque él tiene un perfecto olvido. Ni siquiera es olvido. Ya no existe. Sí. Ya no existe. Se terminó. Se terminó. Lo tomó, lo puso en su humanidad, su humanidad lo llevó a la cruz, y de la cruz lo pasó al sepulcro. Y en el sepulcro quedó nuestra vida sepultada. En el momento que resurge Jesús, no resurge con nuestras culpas y con el perdón de él, resurge como vida gloriosa. Muy bien, muy bien, pues esta sería la siguiente clave de la divina voluntad. No recordar las culpas del pasado. Muy bien, con esto terminamos. Hasta la próxima, amigos.